Unos arqueólogos ingleses interrumpen el sueño milenario de Imhotep, antiguo egipcio, quien fue momificado vivo por robar un pergamino sagrado. Tras encontrar a una mujer físicamente idéntica a su difunta esposa, el muerto viviente planea secuestrarla y usarla en un ritual diabólico. Después de dar vida al monstruo de Frankenstein, Boris Karloff encarnó a otra figura legendaria del terror en la primera versión de La Momia. Dirigida por Karl Freund en 1932, se desarrolla con un ritmo lento y quizá no está a la altura de otros clásicos de la época como Drácula o Frankenstein. Aún así, es una entrega imprescindible en su género. Cuenta con un intérprete eficaz, Karloff logra inquietar con una simple mirada, y una atmósfera siniestra, tenebrosa, que se percibe de principio a fin. La Momia generó cuatro secuelos oficiales entre 1940 y 1944, y un sinnúmero de versiones adicionales en los diseños siguientes.